Bueno, soy el abogado Alexander Ross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que fue acusada falsamente de un robo. A ver, abogado, estoy siendo acusado de robo en la casa del vecino. Los videos de seguridad de su casa muestran la imagen de alguien que se parece a mí, pero yo estaba trabajando. Ok, primero lo que usted está describiendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es considerado una cosa que se llama burglary o de ser ladrón. Eso es codificado bajo el Código de California, sección 460. Esto conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal, más es un strike, es un golpe. Eso quiere decir que conlleva una pena de prisión estatal manditoria. Ahora, en estas circunstancias, si usted tiene algo de evidencia indicando que usted estaba trabajando, posiblemente videos en su trabajo o una carta de un empleador o de su manager diciendo que usted estaba haciendo X trabajo a X hora cuando esto supuestamente ocurrió. Y si todo es verificable, eso es algo que se le puede someter a la fiscalía para que potencialmente le retiren los cargos. Y si la fiscalía todavía no está dispuesta a retirar los cargos, ahí el caso se tiene que programar para un juicio por jurado. En un juicio por jurado es cuando traen a extraños, traen a 12 personas de la comunidad, ellos escuchan toda la evidencia y después ellos votan. Y no basando en sus sentimientos, pero ellos votan si usted es inocente o si usted es culpable. Si le encuentran inocente, ahí es cuando le retiran los cargos. Le vamos a decir hola al señor Juan Orbegoso que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Buenos días, señor Juan Orbegoso. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Arila Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Arila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito y necesitan representación, en corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800 aquí en el área de la Bahía, Norte, California. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que dio informe falso a la policía. Abogado criminalista. Abogado de casos criminales. Abogado penalista. Abogado que al español. Abogado en español. Abogado en español.